La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días mi amor marinero, ay, tú no me quites mi amor que con el tanto antelotero, delotra, que con el tanto antelotero, delotra, delotra. Ponte el vestido blanco que se acabó, la arena de la mar me desespero, son por el antigo, por la inalianza y en la mar me desespero, ay, 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 por este morena, a ver, hasta, en la mar me desespero, por mi que con el tanto antelotero, y en la mar me desespero, por la inalianza. ¡Ay! 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 ¡Ay!